Nada es eterno, vive tu momento No te puede sin tu clase amor Tu clase amor Tu clase amor Tu clase amor No podrá encontrar La diosa, la diosa, vivir la diónica Tu clase amor Sabes que lloré Cuando te fuiste y no regresaste Tienes que volver Y sabes que traté Y sabes que traté Que no te alejaras Que no me dejaras Que fueras feliz Tu clase amor Tu clase amor Tu clase amor Tu clase amor No podré encontrar No podré olvidar Tu clase amor No podré encontrar Tú sabes que te amé Te necesité Siempre implorando que no me dejaras Pues podré morir Tu clase amor 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 No podré encontrar No podré olvidar Tu clase amor 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 No podré encontrar Tu clase amor 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 Tu clase de amor, 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 no podré encontrar. Gracias por ver el video.